Mientras tanto, Zeta se fortalece como huracán y avanza hacia Luisiana, desgastada ya por cuatro tormentas de las últimas semanas. Se espera que toque tierra en el sur de Nueva Orleans, donde una falla en el sistema de bombas pone en riesgo actualmente a la ciudad por inundaciones. Se espera una marejada ciclónica potencialmente mortal y también fuertes vientos a lo largo de la costa del Golfo. Los residentes están enfrentando la tormenta número 27 con nombre asignado en esta temporada de huracanes. Increíble. Francisco Cobos desde Biloxi, Mississippi, nos cuenta cómo se preparan de nuevo. Francisco, te escuchamos. Gracias, así es como lo mencionas. Estamos en Biloxi, Mississippi, en donde desde esta mañana muy temprano, incluso desde el día de ayer en la tarde, ya los habitantes se están preparando para el impacto de este huracán Zeta que se prevé que sea en el transcurso de la tarde de hoy. Como puedes ver en este lugar, ya habitantes están llenando sacos de arena para llevarlos a sus casas y así evitar inundaciones debido a las fuertes lluvias que se esperan a partir de hoy en la tarde. Es lo que está pasando. Sin embargo, lo que te puedo comentar es que la mayoría de los habitantes nos dicen que básicamente ya están hartos de tanta tormenta. Es decir, esta ocasión, al menos en esta ciudad, es la quinta ocasión en que tienen que prepararse de esta manera para evitar inundaciones, tapar las ventanas de sus casas, etc. Y bueno, finalmente ha sido repetitivo una y otra vez durante esta temporada que ha sido muy activa por parte de los huracanes y las tormentas. Es la quinta vez que están bajo esta alerta de huracán y al menos la cuarta vez en que son impactados por una tormenta, desde tormentas tropicales hasta huracanes en este lugar debido a esto. Y bueno, ellos ya están, nos dicen, cansados de que ocurra esto. Y antes de despedirme, déjame mostrarte un poco. Estamos al lado del mar en donde la marea ha subido ya durante las primeras horas de esta mañana. Se prevé que siga subiendo un poco más. Ahí podemos ver ya una parte que está anegada en este lugar. Ya ha brincado hacia esta parte de la playa. Y bueno, ya se sienten vientos leves. Se prevé que esto vaya aumentando conforme transcurra la tarde. Eso es lo que está pasando hasta el momento. Los pronósticos indican que Z podría impactar tierra con categoría 2, de tal suerte que sería un huracán de importancia considerable. Vamos a continuar al pendiente. Por lo pronto, regreso con ustedes. Agradecemos por esa información. Gracias. Gracias.